Hola, bienvenidos a Infoar. Hoy les traemos las novedades más importantes para los jubilados y pensionados, con información clave que no se pueden perder. En noviembre, todas las jubilaciones subirán, pero como siempre no sabemos si el bono de 70.000 pesos seguirá, mientras tanto la inflación sigue afectando fuertemente el poder adquisitivo de todos los adultos mayores. Este bono, además, no se contabiliza en los aguinaldos, lo que priva a muchos de recibir 35.000 pesos adicionales. En este programa, también responderemos preguntas comunes sobre cómo jubilarse con aportes mínimos o por moratoria, aclarando los requisitos y beneficios disponibles. Hablaremos sobre los reclamos judiciales que muchos jubilados podrían tener que presentar para ajustar sus saberes si no reciben lo que les corresponde, especialmente aquellos con aportes incompletos. Además, explicaremos cómo las personas que planean jubilarse deben revisar sus aportes y completar los pagos pendientes antes de marzo de 2025 para asegurar sus beneficios futuros. Finalmente, el Dr. Facundo Frasino estará con nosotros para resolver todas las dudas y consultas sobre los próximos montos a cobrar y aclarará el tema del bono extraalimentario del cual estuvieron hablando algunos funcionarios de Capital Humano. No se pierdan estos temas tan importantes para el futuro de todos los jubilados. Y como siempre te invitamos a dejar lo que pensás de toda esta situación actual en la sección de los comentarios. Regalanos un me gusta para demostrar tu apoyo a nuestro trabajo. Y suscríbete al canal para no perderte ninguna información de último momento referida a los jubilados y pensionados del país. Es que nos vienen amargando hace 10 meses, hermano. Los que venían supuestamente a su logra del mundo nos terminaron arruinando. ¿No está conforme con lo que está pasando con el gobierno entonces? No es que no esté conforme. El problema es que siempre los patos los pagamos nosotros. Los jubilados, los empleados, los trabajadores. La gente no puede pagar el alquiler. ¿No era la casta entonces? ¿Quién iba a pagar? ¿Cuándo pagó la casta en este país? ¿La loigarquía? ¿Cuándo pagó en este país? Nunca. Jamás. Siempre se quedan con todo. Son los dueños de la justicia. Así que, olvídate. O sea, que no ve un panorama alentador para lo que viene. Yo sí, porque tengo fe. Pero no con esta gente. Bueno, pero quedan tres años como mínimo. Y habrá que apechugarlo, eh. Vaya bravo. Néstor ajustó sin nada de esto. Sin que lo pague la gente, quizás, dice. Nunca, jamás. Nosotros no pagamos nada de esto. Y mirá que veníamos del 2001, eh. Vamos a empezar obviamente con, me parece lo más fácil, que es el anuncio, ya salió la inflación de noviembre, se publicó el dato, supera el 3%. La jubilación mínima va a ir a 252.000 pesos. Hay que ver qué es lo que va a pasar con el bono. El bono, ya se, como se viene anunciando hace varios meses, va a seguir en un esquema de, se calcula 70.000 pesos, lo que generaría, lo que generaría que el aumento no sea el 3%, sea menor. ¿Por qué? Porque la gente que cobra la mínima, en realidad su haber real depende del bono. Vos tenés la mínima real y la mínima con bono. Entonces, como el bono está planchado, la mínima se viene planchando y viene perdiendo poder adquisitivo. O sea, sería una mínima con bono por debajo de la inflación. Exactamente. ¿Cuál es el problema ahí? El bono tiene una pérdida del 32%, tendría que tener un aumento del bono de un 48%. O sea, estamos hablando de un bono que supere las 100 lucas. Como para, más o menos, mantener el poder adquisitivo de la mínima. ¿Cuándo está planchado el bono, Facu? ¿Cuánto hace que está planchado? Sí, el bono está planchado más o menos desde el mes de mayo, por ahí. ¿Mayo? Sí. ¿Mario, marzo? Sí. Porque arrancó con bonos de 50.000 pesos, marzo, abril pasó a 70.000. Ya estoy variando la información. Pero bueno, ya anunciaron que el bono no va a haber aumentos. Y también, ¿qué es lo que trae aparejado esto? El tema del aguinaldo. ¿Por qué? Porque el bono, al no ser contributivo, no se toma como parte para el aguinaldo. Entonces, son 35.000 pesos que los jubilados no van a recibir. Echan a la ley, echan a la trampa. Claro, y supera el 10% del poder adquisitivo de un jubilado a la mínima. 11, 40, 82, 99, 38, el celular del doctor Frasino. Vamos a ir empezando a leer las primeras preguntas. La verdad, Javi, el mensaje de cada sábado. Ahí está, ahí está el número de la anterior del programa. Ahí está, 11, 55, 70, 15, 31. Perdón, me equivoqué. No, no, lo leíste bien. Lo leí bien. Pero cambiaron el último momento, como para confundirte. Recordá, todas las preguntas que acá no te contestamos, después el equipo del doctor Frasino, con él a la cabeza, la responde durante la semana. Javi, querido. Sí, nos dice, buen día, me jubilé en 2013 con una renta vitalicia. ¿Tiene reparación? Sí, sí, a ver, no. En 2013 con una renta vitalicia no puede haber sido. Por eso tengas una jubilación y una renta. La renta siempre se paga por debajo de la mínima, eso tenés que hacer un amparo para cobrar la mínima y que te den la movilidad como a todos los jubilados. Eso sí o sí hay que hacer un reclamo. Y después, si te jubilaste en 2013, olvídate que si tenés aportes tenés derecho a reclamar. ¿Qué más? A ver, nos dicen, buen día, soy pensionado por viudés, tengo 67 años, nunca me pude jubilar porque la pensión es más de la mínima. ¿Cómo puedo saber si puedo cobrar más y si ahora me puedo jubilar? Bueno, ahí tenés dos temas separados. En principio, para cobrar más, lo que habría que ver es cuándo te pensionaste o cuándo tu pareja adquirió el derecho original, si es una pensión derivada o una pensión directa. Y en base a eso, si tuvo aporte, si no tuvo aporte, es ver de hacer un reclamo judicial. Y por otra parte, el poder jubilarte, en este caso, hay que ver si con 67 años, a ver qué es lo que te calza la moratoria o no. Si te calza la moratoria vieja, que es barata, pero en todos los casos tendrías que pasar una evaluación socioeconómica. Hay que ver cuántos aportes te faltan que lo tendrías que abonar, ¿no? ¿Qué vas? A ver, nos dicen, cumplo 60 este año, en octubre tengo 15 años de aporte, dice Mirta, bueno, supongo que la pregunta es si se puede jubilar así. ¿Cuántos años de aporte ese que tiene? 60 años y 15 años de aportes. Bueno, si tiene por lo menos 3 años de aportes o 3 hijos después del año 2008, se va a poder jubilar tranquilamente, en ese caso no tendría problema. A ver más, Javi. Sí, a ver, cobro... Y si le falta, llega la moratoria aparte. Claro, que se tiene que apurar porque termina en marzo. Exactamente, si le falta, toda la gente que esté en edad jubilatoria de acá a marzo del año que viene, tiene que prepararse para ver qué es lo que le está faltando. ¿Por qué? Porque vos haciéndolo anticipadamente, te permite comprar años, en vez de hasta el 2008, hasta el 2012. Entonces, si vos te están siendo mujer, que es el principal problema, los hombres no tienen problema, las mujeres sí. Si sos mujer y te están faltando esos 2, 3 años, te conviene pagarlos ahora y ya quedarte tranquila para cuando tengas la edad jubilatoria. Importante. Bien, vamos con otro. Dale, Javi. ¿Cobro jubilación y pensión mínima? ¿Corresponde el bono? No, porque el bono es por beneficiario, no por beneficio. Entonces, si vos superás con la pensión y la jubilación, ya automáticamente lo superás, así que no se cobra bono. Nuestra productora ejecutiva, muy atenta al programa, nos pregunta, ¿no va a aumentar el bono? En principio no. En principio no. ¿Por qué? Porque es un costo tremendo. Es un costo tremendo. Y esto yo lo vengo diciendo. Pero el tema es que ahí tenés un contrapunto en lo que tiene que ver que las jubilaciones te aumentaban según la inflación y te está quedando por abajo. Bueno, pero ese es el tema de usar el bono. Te estás durmiendo. Vos pensás que el bono en realidad se incorporó ya hace varios años. Está bien, pero lo estás incorporando como bono, no como parte de la jubilación. No, exactamente. Doblemente lo estás arruinando. Exactamente. ¿Qué pasó? Cuando se dio la discusión de la ley base, había una gran discusión que era el aumento de la mínima al 1,09 de la canasta básica, que eso era cómo incorporar el bono, más o menos. Eso obviamente no prosperó, entonces quedó el bono. Y el bono no sirve porque no tiene carácter contributivo. No te sirve para el aguinaldo, no te sirve tampoco para financiar al PAMI, porque no se hacen descuentos también sobre el tema del bono. Es complicado. Javi. Buen día. Tengo la reparación histórica. ¿Por qué no me dan el bono? Bueno, evidentemente porque si cobras reparación histórica estás cobrando más de la mínima. Habría que ver cuánto más de la mínima cobras. Si cobras más de 70.000 pesos por arriba de la mínima, no te van a dar el bono. Y si cobras, vamos a poner un caso, 35.000 pesos más de la mínima, vas a cobrar un bono proporcional de 35.000 pesos. Es hasta una diferencia de 70.000. Vamos. Hola, buen día. Buen día. Tengo que preguntar, mi mamá cobra la pensión de madre de 7 hijos, ¿se puede jubilar? Siempre trabajó en negro como empleada doméstica, tiene 58 años. No, no, no se puede jubilar. La moratoria no te baja la edad jubilatoria, lo que te permite es comprar aportes. En este caso, lo que tendría que hacer con estos 7 hijos que tiene es tratar de incorporar 23 años de aportes de acá a los 60. Lo que tiene que hacer es inscribirse ahora, armarse el plan de pago de deuda previsional y ir cancelando a medida de que le den las posibilidades de acá que cumpla 60 años. Si no, lamentablemente, no se va a poder jubilar. Más consultas, Javi. Hola, soy Javier. No, lo dice el señor. Usted también. Gracias, yo también soy Javier. Muy bien. Tengo pensión no contributiva con 65 años, ¿me puedo jubilar sin aportes? Bueno, hay que ver si es hombre o mujer. Si es hombre o con 65 años, no va a tener problemas. Si es mujer, como siempre, necesita 2, 3 años de aportes. Uy, entré en el plano, perdón. Necesita 2, 3 años de aportes como para poder jubilarse. ¿Alguna consultita que pueda llegar a ver en redes? Solcito, solcito, solcito. A mí me escribe Cristina de Morón. Me dice, tengo 58 años. ¿Ya debería empezar los trámites de jubilación? ¿Cómo sé si cumplo con los 30 años de aporte? Preguntale al doctor, me dice. Bueno, en este caso lo que tiene que hacer es entrar a mi ANSES con su clave de seguridad social, en la parte de trabajo, entra a historia laboral y ahí le va a figurar la mayoría de los aportes. En realidad vos lo que tenés que hacer es ir a ANSES y pedir una sábana de aportes porque te van a figurar también qué aportes tenés. Por ejemplo, antes del 94, que eso en ANSES a veces aparece, a veces sí, a veces no. En ese caso tenés que chequear la historia laboral y en base a ver si llegás o no llegás con los aportes, preparar tu jubilación. No podés iniciar ahora los trámites, sí podés empezar a preparar el tema si te faltan aportes. Pedí la sábana pero tratá de que no te duerma la jubilación. Muy buen. Buenísimo. Humor de sábado por la mañana. Humor de jubilado. ¿Me sigan mensajes a vos? Sí. ¿Las Fioritas? Me escribe a Fiora Periodista en Instagram. Me escribe Héctor de Lugano. Dice, tengo 62 años, me acogí al retiro voluntario en la empresa que trabajaba, ¿puedo seguir igual trabajando? Bueno, sí, un retiro voluntario en realidad es entre privados, eso no hay ninguna cuestión. Después lo que tiene que... Después, en el caso de que se jubile, hay que ver si se jubila con insalubridad, si no se jubila con insalubridad. Los que no pueden seguir trabajando en el mismo rubro son los que se jubilan con insalubridad. Después, o los que se jubilan en el Estado, por ejemplo. Después, vos podés estar jubilado y seguir trabajando, o en este caso... Pero en otro rubro sí se puede, por ejemplo, o no, directamente... si vos tenés una jubilación insalubre, vos podés seguir trabajando, pero no en el rubro, por ejemplo, vos serás chofer, no podés seguir trabajando como chofer. Bien. Y en el caso, por ejemplo, de, no sé, erás docente, vos en el Estado tenés que presentar el cese laboral, entonces no podés seguir trabajando para el Estado. Sí podés hacer, por ejemplo... De manera privada. Bueno, tributo, de manera privada. En un colegio privado. En otro rubro, exactamente. De manera independiente. Bien, vamos con otra consulta, Javi. Hola, buenos días. Me jubilé hace un año y tres meses, con 61 años. Me descuentan casi 60.000 de moratoria por 10 años. ¿Se puede cancelar la moratoria abonando el total? Pregunta Olga. No, en este caso no, porque vos lo que hacés cuando firmás, cuando vas a presentar tu jubilación, firmás el consentimiento para el descuento de las cuotas y ya armás tu plan de pagos. Aparte, en este caso, la cuota se te va a ir aumentando conforme aumentan las jubilaciones. Hay que ver, porque también vos decís, cuando yo me jubilé de vía a esto, hoy seguramente sea mucho más dinero y sea más dificultoso pagarlo. Así que lamentablemente vas a tener que seguir bancándote los descuentos durante las 120 cuotas. Bien, vamos con otra consulta. Hola, mi hermana con 59 años, cumple en febrero los 60 y tiene 10 años de aporte, vuelve del exterior en diciembre. ¿Se puede jubilar? Llegar, ahí. Sí, pero no hay problema. En este caso, hay que ser cuidadoso. En el tema de los turnos. ¿Por qué? Porque Ancel está tardando bastante con los turnos. Según la UDAI, demora de un mes, un mes y medio. Entonces, que vaya preparándose. Si ya sabe que va a tener la jubilatoria, que más o menos en noviembre se fije si tiene un turno para después de su fecha de cumpleaños. Y la gente que tiene aportes, que sepa que probablemente tengan que hacer un reclamo judicial porque todo lo que son los sueldos que se toman para las jubilaciones, Ancelo se está tomando mal. Entonces, las jubilaciones de acá para el futuro van a ser mucho, mucho menores de lo que tendrían que ser. Dale, Quería saber si, por ejemplo, el jubilado tiene algún tipo de discapacidad o algo al cual le dificulte la movilidad. ¿Puede asignar algún familiar que le ayude a hacer todos estos trámites? ¿O cómo sería? Sí, se puede. Hay un trámite que es, vos cuando haces un trámite para ser apoderado en ANSES, tenés, o ser para ser apoderado, para percibir o para tramitar. Tenés que ser familiar directo y tenés que certificar el poder en ANSES. Así que es más o menos lo mismo. Entonces, le conviene ir el día de la jubilación y ya está. No hay problema. Nuestra productora, que es súper democrática, dice que de acá hasta las 12 le pegás derecho. Bueno, no hay problema. O si me traen un cafecito, le meten. Ahí está, ahí está. Señora, señora Ache, vaya a traerle un cafecito. Bueno, pero es lo mismo. Y una docena de facturas también, dice. Con leche cortada, usted pida, pida, aproveche y pida. Pida, hagamos la lista y pedimos todo. Ahí está, que bueno. Dale, Javi. ¿Más consultas? Sí, por supuesto. Buen día, soy jubilada y cobré 243.000 con el bono. ¿Está bien? Nunca aporté nada, dice. ¿Cómo puede ser? Sí, es la jubilación con el bono, porque son, la jubilación de este mes, la mínima es 314.000, el bono de 70, así que está perfecto. Pero dice con bono, perdón, 243 con el bono. entonces tiene una pensión, tiene que tener una pensión no contributiva. O algún, le descontaron algo y vio el descuento. La provincia. Sí, sí, eso puede ser, obviamente, vamos de vuelta. La gente, por ejemplo, que, no sé, que te jubilaste con moratoria, tenés descuentos. Ah, no tenés el bono. No tenés el bono, tenés el 3%, tenés el 3% de obra social, de PAMI, y si superás la mínima, es el 3% hasta la mínima, y el 6% ya después proporcional, o sea, hay un montón de descuentos. Es difícil sacar en el aire los números tan finitos. Tengo que ver la liquidación previsional para ver si está venido. Y además, y además todo el mundo tiene que chequear los códigos de descuento. Si no nos dan más datos, lo que puede hacer esta persona, es escribirle al doctor, mandarle, o el recibo, o hablar después, y darle más datos, y ahí seguramente le va a saber decir. Otra consulta, Javi. A ver, nos dicen, soy pensionada de madre de 7 hijos, tengo 58 años, ¿me podré jubilar a los 60? Estoy pagando la previsional, la moratoria se refiere, supongo, ¿eso se corta en marzo, o puedo seguir pagando después de marzo? No, eso es un grave error que se viene diciendo hace mucho tiempo, todo lo que es la parte de cancelación de aportes para trabajadores en actividad, o sea, la gente que está antes de la edad jubilatoria, va a seguir vigente mientras siga vigente la ley. Así que no se corta en marzo esa parte. Lo que sí en tu caso, vas a poder pagar hasta los 60, entonces vos los aportes que te estén faltando, estos 23 años de aportes que te están faltando, tenés que cancelarlos sí o sí antes de los 70, es lo único que tenés que cumplir, y después te vas a poder jubilar tranquilamente. Bien, vamos con otra consulta. Buenos días, soy Milagro, tengo, bueno, esto es una consulta a largo plazo, tengo 41 años, dice, hace 6 que empecé a aportar, ¿puedo ir completando aportes? Nos dice que es extranjera residente, permanente en el país, que no tiene hijos, trabaja en blanco. ¿Desde cuándo es el punto más importante? Exactamente. Porque hay que tener sí o sí los 30 años de residencia, Paco. Exactamente, para jubilarse sí, para, por ejemplo, en la PUAM te piden 20 años de aportes en el país. En este caso, una persona tiene, calculando desde sus 18 años, tiene 47 años para juntar los 30 años de aportes, con la edad que tenés, vas a estar medio justita, lo más probable es que llegues a la PUAM, pero siempre te conviene seguir juntando aportes, porque uno nunca sabe cuándo sacan... No se pueden adelantar, no es que yo, si llegué en el 47, puedo decir, bueno, compro 3 años, que son lo que me faltan. No, vos lo que podés hacer es, por ejemplo, la moratoria hoy, si no tenés la edad jubilatoria, te permite comprar años hasta el 2012. Entonces, por ejemplo, esta persona entró, no sé, vamos a poner un caso, en el 98 puede comprar los años, si no trabajó, del 98 hasta el 2012. Pero sí tiene que estar recibiendo para poder comprar esos años. Tiene que estar en el país. Ahí es eso que quería preguntar. tiene que estar en el país. Bien, vamos con otra consulta. Buen día, tengo a mi hijo de 30 años, nunca aportó, ¿lo puede hacer ahora para el día en el que se pueda jubilar? Sí, obviamente, obviamente, cualquiera, cualquiera puede empezar a aportar, mientras esté en condiciones de trabajar, o en condiciones de pagarse un monotributo, siempre es importante sumar. Vamos campeones. Ah, esto es un lujo. Vamos. Esto es un lujo. Es un lujo. Vamos. Lo bueno es trabajar así, chicos, eso es importante. Me van a boicotear de acá al costado. Mirá, mirá la cara que me ponen con el cafecito. Se picó la herradura. No, vamos a la morocha del medio, gravísima. Qué pornozada que se quede. Gravísima. Estás muy contenta últimamente. ¿Cómo? Te veo muy sorbiendo. Sí, no sé qué te está pasando, Sol, la verdad. No, 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 me estás barriando con Huracán. Más consultas, ¿sabes? Ah, cierto. La sube a mi compañera, la quiero mucho. Eso te pasó, ¿sabes? De malo, negro reche. Exacto. A ver, Aprendiendo del mejor. Ah, podemos responder a los jubilados y jubiladas que están viendo... Ah, bueno, no, está bien. Perdón, Javi. Buen día. Aporté 37 años, siempre en una buena categoría. Por haber aportado como monotributista los últimos 15 años, estoy cobrando 310 mil pesos. ¿Está bien? ¿Es así? Bueno, en este caso, no es que te jubilaste así por haber hecho los últimos 15 años por ser monotributista, porque en realidad eso es un gran error de concepto. Los aportes en relación de dependencia van por un lugar y los aportes como monotributista van por otros. A vos se te toma para el cálculo. Los últimos 120 en relación de dependencia y como autónomo o monotributista el total. Entonces, en este caso vos sentís una mezcla entre si tuviste aportes en relación de dependencia y los de monotributo. Habría que ver cuándo te jubilaste, pero podés tener derecho seguramente a un reclamo. Si te jubilaste antes de 2018, tenés derecho a reclamar casi seguro con más de 15 años por en relación de dependencia. Y si te jubilaste ahora, vamos de vuelta, si tuviste aportes en relación de dependencia es lo que te va a generar. ¿Por qué? Porque los monotributistas autónomos siempre tienden a ir a la mínima. ¿Qué más, Javi? Y más consultas. Soy jubilado por invalidez. Tengo 57 años. ¿Vete, está descansando el doctor, eh? No, no, no. No cobro. ¿Podemos responder? Sí, sí, sí. Hable mientras nosotros interrumpimos que no hay problema. Bueno, perdón, repito. Soy jubilado por invalidez. Tengo 57 años. No cobro ningún bono. ¿Es así o no? Bueno, en el caso de no cobrar ningún bono, lo que hay que fijarse primero es su recibo de haberes. Ver cuánto cobran. Si superan lo que es la mínima o si, en este caso, en este mes, la mínima es 214.000, vos no tendrías que cobrar más de 314.000. Ah, perdón. 244.000, más de 314.000. Si vos cobras más de 314.000 pesos, no vas a cobrar el bono. En tu caso, no tiene nada que ver, que sea por invalidez, si fue una jubilación con aportes. Entonces, seguramente lo más probable es que estés pasando la mínima y por eso no te paguen el bono. Vamos con otra. Eh, a ver, buenos días. Tengo 54 años y trabajé como chofer de colectivo y de transporte de mercadería. Tengo 23 años de aporte. ¿Puedo acceder a la moratoria? Mira, ¿cuántos años dice que tiene? Tiene 54 años y 23 años de aportes. No, los hombres, calculo que es hombre por lo que me está diciendo, los hombres pueden entrar a lo que es la cancelación de aportes para trabajadores en actividad a partir de los 55, son 10 años antes. A partir de 50 las mujeres, 55 los hombres. ¿Qué más, Javi? A ver, buenos días. Soy pensionada de madre de 7 hijos. Este mes cobré la pensión y no cobré el bono. ¿Está bien que sea así? Eso es raro, eso es raro. Si es una pensión de madre de 7 hijos, tendría que tener incorporado. Capaz se le evitó algo y no se dio cuenta. Capaz que tiene algún préstamo, que le están descontando. Bueno, está bueno lo que dice el doctor de ver también los códigos de descuento. Vos tenés... Qué difícil que es leer, ¿no? El tema de los A.B. No, la mayoría de la gente lo ve en el ticket del banco. La mayoría de la gente lo ve en el ticket del banco. Ahí es más difícil. Si vos entrás a la página de Ancelo, tenés muchísimo más claro y te aparece, por ejemplo, concepto, qué tipo de código es, si es un código de descuento, vos con eso podés chequear a ver si es un descuento que está bien. ¿La mayoría de los jubilados sabe leer o no lo sabe leer? Como te traen muchas consultas por eso. La mayoría vienen con el recibo a ver si me dicen, está bien lo que estoy cobrando, está mal lo que estoy cobrando, pero la mayoría... Sí, pero es claro para el ojo ajeno. Y te dicen, me están descontando, por ejemplo, 60.000 de moratores. ¿Por qué? Porque están los conceptos a descostar. Bien. Pero es bastante claro si a veces se embarulla un poco cuando se meten los bancos. Cuando te empiezan a descontar un crédito, algún paquete de servicios, eso también la gente lo tiene que saber. La cuenta previsional es gratuita, no te tienen que... ¿Por qué cobrar mantenimiento de cuenta ni nada de eso? Así que hay que estar atento a esos conceptos. Javi. Sí, por supuesto. Hola, soy empleado público. Hola, ¿qué tal empleado? Ah, no, creo que se refiere a la profusión. Tengo 35 años de aporte y 60 años de edad. ¿Puedo jubilarme con la moratoria? Dice Hugo de Santiago del Estero. Bueno, en este caso habría que ver si esos aportes son al régimen provincial o son al régimen nacional. En el caso de que sea al régimen nacional, hay que ver si sos empleado público, por ejemplo, en un área administrativa, vas a tener que esperar a 65. Claro. Después habría que ver el régimen provincial, cuáles son los requisitos que te piden para jubilarte. Eso es propio de cada provincia. ¿Le puedo entrar otro café al doctor? Lo tengo ahí, lo tengo ahí, pero no quiero andar tomando café en cámara porque no... ¿Pero qué es correcto que es este? No, después me retan. Todos somos dos barrabrabos. No, somos dos cachivaches. ¡Toma el mate, o no! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Hola, soy Gladys, tengo 47 años. ¿Cuál es la cuota mínima que puedo ir pagando para jubilarme cuando tenga los años? ¿Se puede ir a la cuota? ¿Cuánto tiene? 47 actualmente. Bueno, no, hay que ver, falta un montón. O sea, vos pensás que... No, 13. Exactamente. Mujer 3 años, hay que ver ahí cuánto está. Los conceptos de esta unidad de cancelación aumentan todos los meses conforme aumenta la inflación, conforme aumentan las jubilaciones. Este mes es 23.000 pesos la unidad de cancelación mínima que vos podés pagar, pero bueno, hay que ver en ese momento cuánto se da. Pero consulto lo siguiente. No sé si hay altas o de qué manera se maneja plenamente y tampoco sé, porque no sé si sos especialista en esto tampoco, Me la pusiste difícil. No, no, no. El tema del monotributo social. Sí. Yo no sé si es que hay, digamos, un cupo para una X determinada cantidad de personas y no se abre absolutamente a todos, pero esa creo que podría ser una buena opción, ¿no? El tema del monotributo social, entiendo que es una cuota mínima. Claro, claro. Porque el monotributo, el otro monotributo, ya tenés, creo que de 20.000 pesos para arriba. Claro, hoy supera los 26.000 pesos. Ahí está. Bueno, no me acordaba, no me acordaba. ¿Cuál es el tema ahí? Acá siempre lo importante es sumar aportes. Yo en este caso, por ejemplo, al tener 47 años, todavía tiene 13 años para aportar. O sea, es un montón de tiempo en el cual. No sabemos qué puede pasar en este país de cada 13 años. Claro. Y además, la unidad de cancelación que puede comprar no es de acá para adelante, sino que es de acá para atrás. Ah, vos decís que hagan la cancelación hacia atrás y después sigan aportando. La cancelación que hablamos nosotros siempre es hacia atrás. Si vos tenés un periodo sin aportes hasta el 2012, lo podés hacer. Claro. De acá para adelante, si vos, por ejemplo, decís, che, bueno, hasta 2012 tengo aportes y quiero seguir sumando y estoy sin trabajo, tenés que pagar un monotributo. ¿Puedo yo revisar mi sábana de lo que tiene que ver con la ANSED, de mis aportes, si hay un año que me falta ir y comprarlo? Por la edad que tenés, no. No, pues a partir de los 50 las mujeres, a partir de los 55 los hombres. Bueno, buen punto. Pero de acá para adelante siempre lo que yo digo es aporte. Aunque sea un poquito... Y si, pero si no estás muy lejos reclamarlo, sí. ¿Cómo, cómo? Si ese año no te aportaron y estabas en relación de dependencia... Ah, bueno, eso sí, eso ya es un reclamo laboral que siempre hay que hacer. Y no sé cuál es el tiempo de reclamo que se puede llevar. Dos años. Dos años. Y no pasaron más de dos años. Por eso es importante lo siguiente. Hay mucha información. Contar con un abogado que haga la revisión correspondiente. Que si te vas a ir en algún momento, Facu, te agrego a vos para que me ayudes con esto. Si te vas a ir en algún momento de algún trabajo, acceder a algún abogado para que te haga la lectura de los aportes, para irte de una manera ordenada, para saber si en algún momento se les pudo haber pasado. Y lo importante también de cuando arrancás el trámite de la jubilación, cruzarte con los fracinos o con un abogado previsional que vos tengas de confianza. No, con los fracinos. Con los fracinos, está bien, te da razón, te da razón. Y que te vayas informando, che, es por acá, lo que te están asesorando está bien o está mal. Siempre hay algo que dice Facu que se lo robo. Una vez que arrancaste... Ya está. Ya está, ¿eh? Sí, vos te jubilás una vez. Claro, tropezaste y te complicaste, quizás el trámite es mucho más largo. Sí, y además tomando algo que dijeron hace un rato, perdón por la pregunta, me falta un montón de tiempo. No, eso se llama planificación previsional y toda la gente tendría que saber hacerlo. A ver cuánto le falta, porque después llega el momento y no te podés jubilar. Fiera tiene una cortita. Sí, una chiquitita. Mónica me escribe y me dice, ¿por qué los monotributistas cobran siempre la mínima si aportan en diferentes categorías? Bueno, si cuando aportan, aportan... ¿Qué pasó? No, 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 fue ella. Está como Ramón Díaz, yo no. ¿Qué pasó, chicos? Sí, sí, sí. ¿Me escucharon? ¿No escucharon? ¿No escuchaste cómo te presentó? Sí, sí, sí. Bueno, la gente escribe cómo puede, chicos. Sí, en el caso... No, no, es por cómo te presentó él. Miren YouTube, chicos. Ya está, miren el Televín. Bueno, en este caso, autónomos y monotributistas, ¿cuál es el tema? La parte previsional que se paga en principio es muy poca. Si vos te fijás los componentes, es muy poquito y vos de ahí se te hace un promedio para pagarte la jubilación. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo se calcula ese promedio? Con algo que se llama renta presunta, que tienen los autónomos y los monotributistas. Esta renta presunta, que es un número que lo maneja FIP, siempre es muy, muy bajito, entonces siempre tiende a la jubilación mínima. Es una... no hay mucha explicación. ¿Ves? No era tan chiquito. Suscribite al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.